La hora 19, comenzamos a compartir el espacio que está relacionado con el fútbol local y la palabra de los protagonistas. Habitualmente este informe lo comparte con ustedes Walter Willy Villegas, pero hoy no puede estar presente. Le mandamos un saludo a él, a su señora y al nuevo integrante de la familia. Ha sido papás en poquitos días y ya esperemos que se pueda reintegrar la próxima semana a este espacio en Dial Deportivo. Bueno, en esta oportunidad la información es presentada como siempre por Farmacia El Salto en Pedro Vargas 1739, Club Defensores de las Paredes, Chaca Estampados, Rivadavia 210, Club El Tropezón, Dirección de Barrios de la Municipalidad de San Rafael, Club El Porvenir, La Ayunta Mayorista, Club Independiente de Calle Larga, Estudio de Abogados, Spuri y Asociados, Libertad 212, Esportivo Pedal Club, Treiking, Computación, Bomba 402, Club Atlético Pilares, Chocolate, El Sabor Artesanal, Pedidos al 264-5185-17 y Taller de Chaparri y Pintura Luis Toledo. En los franceses, 1973. Bueno, les cuento que Walter, pese a que no puede estar hoy presente, tuvo la posibilidad de entrevistar días atrás a Leonardo Donoso, quien es jugador de primera de Constitución. En una entrevista muy linda, consultó sobre la actividad actual de Leonardo Donoso y tiene que ver con el comienzo de los entrenamientos de primera división femenino, porque él entrena a las chicas, ¿sí? Bueno, Walter le consultó a Donoso, ¿con cuántas chicas cuenta actualmente y quién lo ayuda con este importante trabajo? Y esto fue lo que respondió Leonardo Donoso a la consulta de Walter Villegas. Hola Willy, sí, hoy arrancamos con el fútbol femenino de primera división y cuento con 27, 30 chicas y me ayuda Santiago Romero. Muy bien, ahí está la respuesta de Leonardo Donoso a la consulta que precisamente le había realizado nuestro colega Walter Villegas. Por otra parte, también le consultó sobre otras categorías donde se encuentran más chicas, hay muchas precisamente, y la consulta va relacionada con cómo surge la posibilidad de ser técnico de las chicas y cuánto hace que está en este tema. Lo que Donoso respondió. Sí, además tengo la sub-14 y la sub-11 y otras niñas más chicas. Son bastantes nenas las que van, así que contento por eso. Y la posibilidad surgió en un proyecto que se lo propuse a Sonia. Así que, y hace desde febrero que arranqué con este proyecto. Muy bien, muy entusiasmado está por lo que responde, ¿verdad? Bueno, otra de las consultas fue, ¿qué pasa en primera división? Aún no hay fecha de vuelta. Y, ¿con qué técnico te sentís identificado a la hora de dirigir a las chicas? ¿Quién te gusta si tuvieras que elegir uno? Y Leonardo Donoso respondió lo siguiente. La verdad es que se suspendió el fútbol, no hemos vuelto a entrenar con primeras divisiones y por ahora no hay fecha de vuelta a los entrenamientos. Y a la hora de dirigir a las chicas, no me siento identificado por ningún técnico, creo que soy yo. Solamente estoy aprendiendo y enseñando lo poco y nada que uno sabe. Y si tuviera que elegir a uno, elegiría a quien me formó como jugador y que es Julio Soria, que también es técnico de la primera división. Muy bien. La última consulta está relacionada con lo siguiente. Rendimiento que habían tenido en el inicio del torneo femenino y qué sueño le gustaría a Donoso cumplir con las chicas. Y esto fue lo que precisamente respondió. La verdad que llegamos bien al campeonato. Nomás que nos tocó dos rivales muy duros, como Bayo Fé y Tropezón. Pero no me quedan dudas que nos va a ir bien. Tengo muy mucha fe en este equipo. Y el sueño que me gustaría cumplir es que ellas se sientan bien, que se sientan felices y que lleguen a lo máximo. Y que el día de mañana puedan jugar en otros clubes y en otra categoría. Desde ya dejame agradecerte por la nota y por tu tiempo. Y estoy muy agradecido de parte mía y del Club Constitución. Excelente. Le agradecemos muchísimo a Leonardo Donoso, jugador de Primera de Constitución, por responder esta linda entrevista que realizó Walter Willi Villegas con él. Hoy precisamente nuestro colega no puede estar presente, pero compartimos esa información con todos ustedes. La cual fue presentada por Farmacia El Salto en Pedro Vargas 1739, Club Defensores de las Paredes, Chaca Estampados, Rivadavia 210, Club El Tropezón, Dirección de Barrios de la Municipalidad de San Rafael, Club El Porvenir, La Junta Mayorista, Club Independiente de Calle Larga, Estudio de Abogados Spuri y Asociados en Libertad 212, Esportivo Pedal Club, Treiki en Computación, Bombal 402, Club Atlético Pilares, Chocolate, El Sabor Artesanal, Pedidos al 264-5185-17, Taller de Chapería y Pintura, Luis Toledo, en los franceses 1973. Hasta aquí la información del fútbol local con la palabra de los protagonistas.